Sucedió este fin de semana y esta fuente, la escultura que está dentro de la fuente en el centro de la plaza Italia remite a la Divina Comedia por los 700 años de la muerte de Dante Alighieri y quien fue vandalizado fue exactamente este personaje que dentro de la Divina Comedia este personaje es Caronte Caronte es el responsable de llevar en su barca a la gente que va al infierno y fue justamente este personaje el que ha sido fuertemente vandalizado con pintura en los ojos, en el pecho y ha sufrido una rotura por un fuerte golpe en el brazo ¿Hay alguna pista respecto de quién o quiénes podrían haber sido? Están justamente investigando en la municipalidad, claramente tienen las cámaras y lo que ha decidido por el momento la municipalidad es que Orlando Leites, que es el artista plástico que en noviembre dejó inaugurada esta fuente, hizo las esculturas, va a ser el responsable de solucionar este inconveniente están viendo los costos que tiene este vandalismo y están investigando claramente con policía por medio quienes pudieron haber sido los responsables de este hecho de vandalismo tiene cámaras que apuntan a la fuente, o sea que rápidamente podemos saber quienes han sido en otras oportunidades, en el 911 hay muchas cámaras que están siendo monitoreadas de manera permanente y en muchos casos cuando se está realizando el vandalismo llega la policía de inmediato sucedió con Mafalda, no sé si recuerdan, unos chicos pintaron las esculturas de Mafalda que están en Aristides y Huarpes e inmediatamente en el momento que estaban siendo vandalizadas la policía llegó en el momento, a veces las cámaras se identifican rápido a veces son muchas cámaras en la ciudad, no siempre se tiene la inmediatez pero bueno, en este caso está toda la investigación siempre que sucede es, ni bien estrenadas las obras esto no tenía ni dos meses, la de Mafalda también pasaba a lo mismo ¿Te acuerdas de San Martín en la Alameda? También, también, la escultura de San Martín también, hacía muy poquito que estaba, son las esculturas que están en el inicio de la Alameda que está San Martín sentado en un banco de una plaza junto con su hija y te podés sacar una foto porque cada espacio en el banco está hecho a propósito para sacarte una foto con San Martín y Merceditas y bueno, y terminan siendo vandalizadas tremendamente como en este caso porque se le ha roto el brazo ese brazo que tiene extendido, está quebrado, hay que recomponerlo y después la pintura en los ojos y en el pecho Es que esto lleva a que después cierren las plazas o sea, le hagan una especie de cerco quedan espantosas por espacios tan lindos que tengan que ser cercados por el vandalismo que sufren frecuentemente que ya hay, ¿no? La plaza Sarmiento De hecho, existía mucho enojo de parte de los skaters que lo hacen con toda la inocencia de ir a jugar a una plaza con el skate pero en realidad terminan rompiendo los bancos, los cordones, los bordes de las plazas, las baldosas Pero hay una pista de skate ahora Entonces, claro, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza hizo una pista específica Está en el Parque O'Higgins pegado al Teatro Gabriela Michal Pero ojo, ninguna de las dos cosas es aceptable pero diferentes Una cosa son los skaters que con su práctica rompen Pero está prohibido, ¿eh? No, no, por supuesto, por eso digo De hecho, se enojan cuando les cierran una plaza, se enojan cuando los corren del lugar Las dos cosas cuestionadas, las dos cosas no están bien tienen que ir al lugar que se ha preparado específicamente para ello Exacto Pero, esto es vandalización por el vandalismo Sí, sí, romper por romper, hacer daño porque se me da la gana No tenía nada mejor que hacer esta noche Claro Fui y rompí una escultura Tremendo En la plaza que, repito, y como bien dijo Matías también Fue inaugurada en noviembre Donde actuaron para hacer esta fuente Digo, el dinero tampoco es tan sencillo que aparezca Tuvo que ver la Municipalidad de la Capital El Consulado de Italia Y la Fundación Fonditalia Los tres para juntar los fondos que requería para hacer esta fuente nueva Que llevó varios meses de elaboración Y finalmente en noviembre quedó inaugurada Y ya hoy, dos meses después, ya fue vandalizada Muy bien, gracias Rodi